Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a tratar la información de última hora que tenemos respecto al ETF, respecto a BlackRock y ver un poquito qué está pasando y dónde está la situación en este momento. Están saliendo noticias muy importantes donde afirman que BlackRock tiene más de 2.000 millones de dólares preparados para la semana que viene para su ETF de Bitcoin. Vamos a aclararles y vamos a ver qué es lo que está sucediendo realmente. Antes de comenzar, ya sabéis, si queréis estar informados de absolutamente todo, podéis suscribiros al canal, activar esa campanita, por supuesto, y pulsar el botón de like a este vídeo para que podamos seguir trayendo más contenido de este tipo y que todo el mundo estés informado. Como ya sabéis, en el momento en el que se produzca la noticia, vamos a ir con ella a sacar un vídeo rapidito para que todo el mundo sepa lo que está pasando. Y esta noticia acaba de suceder hace escasos minutos como venimos comentando. Vámonos rápidamente a la gráfica de Bitcoin, ¿qué está pasando en Bitcoin en este momento? Vamos a quitar rápidamente por aquí esto que se me ha quedado del directo. Como digo, lo que está ocurriendo en este caso en Bitcoin, vemos lo que estábamos viendo esta mañana. Es cierto que ahora mismo se está comprimiendo mucho la gráfica en una hora. Parece que Bitcoin puede salir hacia cualquier dirección. Estamos observando que parece que los máximos cada vez son más bajos. Parece que los mínimos podrían estar formando una especie de recta directriz alcista. Y como digo, esto podría tener una pronta salida de esta zona en una hora. Vale, hablamos de una hora, no esperamos gran cosa. Sigo pensando que no vamos a tener gran cosa hasta que llegue el ETF y que si el precio de Bitcoin decide caer, yo creo que va a suceder algo como ha sucedido aquí, que rápidamente lo van a volver a empujar arriba. Que es complicado ver el precio de Bitcoin ahora caer previo a una noticia que va a ser espectacular y que cada vez suena menos a que va a ser un vende en la noticia. Sino que en la noticia el precio puede llegar a subir bastante. Vamos a ver lo que está sucediendo porque multitud de medios de comunicación, en este caso relativos a cripto que tienen muchísimos seguidores, están sacando esta noticia. Última hora, Matthew Siegel de Bankeg dice que BlackRock tiene más de 2.000 millones de dólares reservados en la primera semana para su ETF de Bitcoin. A ver, ha dicho esto, pero vamos a matizar esto porque creo que es importante que entendáis bien lo que está sucediendo, lo que realmente ha dicho. Esta es la cita completa, como bien Tim Copeland nos va comentando. Para que os hagáis una idea, ahora mismo se ha producido en este caso un Space en Twitter donde han interactuado Eleanor Teret de la Fox, han interactuado expertos de Bloomberg y Bankeg. Bankeg en este caso ha interactuado a uno de los cabezas visibles dentro de la institución, como es Matthew Siegel, y Matthew Siegel ha dicho lo siguiente para ser exactos, ¿vale? Quiero que entendáis bien lo que ha dicho y nos dice lo siguiente. Escuché de una fuente bastante bien ubicada que BlackRock tiene más de 2.000 millones de dólares alineados en la primera semana en nuevos flujos incrementales de los poseedores de Bitcoin existentes que están agregando posiciones. Dice también, no puedo garantizar eso, pero ya sabes, eso es lo que todo el mundo está haciendo, o está hablando más bien. Nos dice que lo que se habla dentro de ese círculo cerrado de las principales instituciones o las principales empresas que están tratando de entrar, como digo, a ese ETF de Bitcoin, nos comenta que esto es lo que está sucediendo respecto a BlackRock y que podría dar un gran pompeo, en este caso el precio. Aunque, como bien nos dice, no puede garantizarlo. Nos comenta también, dice nuestras estimaciones, ya sabes, si esos 2.000 millones sucedieran en la primera semana, eso arruinaría nuestras estimaciones. Evidentemente, eso es, parece que es mucho más de lo que ellos estiman en este momento. Estamos en 2.500 millones de dólares en el primer trimestre de operaciones. Lo que hacemos, analizando los flujos pasados hacia el primer ETF del oro y ajustando por la oferta monetaria de Estados Unidos. Viendo la oferta monetaria de Estados Unidos, viendo lo que ocurrió en el primer ETF del oro cuando se produjo, ellos estiman que para el primer trimestre tienen reservado para el ETF de Bitcoin 2.500 millones de dólares y que más de 2.000 millones de dólares solamente la primera semana en BlackRock vayan fluyendo, eso para ellos evidentemente arruinaría por completo lo que están estimando, que ellos a eso lo estiman para el primer trimestre. Entonces, eso es lo que se está hablando en ese círculo cerrado, como bien nos comenta Tim Copeland por aquí, donde nos dice la cita completa de lo que ha ocurrido en ese space, en este caso de Twitter. Es bastante importante que entiendan esto y no se dejen llevar ni por el FUD ni por el FOMO en este caso, porque sería más bien FOMO, y entendamos perfecta cuál ha sido la cita que nos ha dicho y por eso vengo aquí a contarosla y a especificarla. BankEck estima 2.500 millones de dólares primer trimestre del año. Aquí BlackRock nos comenta que podrían tener un líquido de 2.000 millones la primera semana, es espectacular. Pero bueno, más allá de eso, antes de continuar voy a resumir muy rápido de lo que tenemos, pero antes de continuar ya sabéis que se me ha olvidado comentar lo que estáis mucha gente ya reclamando vuestras recompensas en QuantFury, sabéis que podéis reclamar entre 3 y 250 dólares en Bitcoin, solamente registrándose con el código FRANRUY, tenéis el link en la primera línea de la descripción, y depositéis 50 dólares totalmente retirables, si no lo bien te lo depositáis. Y ya os digo, os van a dar en el centro de recompensas entre 3 y 250 dólares en Bitcoin totalmente retirables, o lo podéis llevar a vuestra cuenta donde queráis, pero podéis aprovecharlo por supuesto en QuantFury, que no tiene comisiones, ¿vale? Podéis hacerlo muy rápido, porque lo están haciendo mucha gente, y os animo a que continuéis haciéndolo porque es muy rápido, gratis, y os va a llevar esa recompensa. Más allá de eso, quería, bueno, rápidamente en mi cuenta de Twitter, que también os animo a seguirme si no me seguís, porque os estoy informando de absolutamente todo, publiqué lo que está pasando actualmente en este caso, ¿vale? Lo que está sucediendo es que actualmente el ETF de Bitcoin no ha sido probado hoy porque se están produciendo todavía enmiendas por parte de los emisores del ETF hacia la SEC, están enviando la SEC todavía durante el día de hoy, enmiendas, modificaciones de su propuesta para que finalmente sea aprobada. La SEC se ha pegado supuestamente, entre comillas, todo el día de hoy, revisando esas enmiendas, esas modificaciones para dar luz verde a determinados ETF. Esto es lo que tenemos que entender actualmente. Y lo que os puedo decir también es que en el momento en el que nos encontramos se estima que para lunes o martes sea aprobado. Es cierto que se estima que 11 propuestas de ETF serán aprobadas de manera simultánea y que ninguna se quedará atrás, pero entendemos que esto simplemente es especular actualmente. Entonces, eso es lo que tenemos hasta este instante. Habrá que esperar la semana que viene todo a punta a ello, a no ser que tengamos una sorpresa de última hora que sacaremos, por supuesto, por aquí por el canal. Así que, nada más, gente. Espero que les haya gustado este vídeo, espero que estén listos para lo que se viene porque va a ser espectacular. Tengan un muy buen fin de semana, disfruten y sean felices. Nos vemos pronto por aquí. Un saludo. Nos vemos pronto. Adiós.